Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 que se ha triado por parte de responsables. Con todo esto vamos a hablar con una persona que ya lleva un tiempo trabajando para que se ponga a la regresión de las plazas al sur de Gandía. Es Javier Cremades, que nos acompaña como presidente de esta asociación de Salvemos las Plazas al sur de Gandía. Javier, muy buena desprudida. Muy buena desprudida. Parlemos de este proyecto. Está en periodo de exposición pública, periodo de delegaciones. Exactamente, ¿fins a qué día de febrero? Fins al 16 de febrero. Tenia 30 días de hábils. Sí, desde la publicación. Desde la publicación y véns el día 16. El día 16. Supose que están trabajando de valent. Comentaba yo, ¿será una pérdua más de tiempo? ¿Será una pérdua más de dinero? Y es que, textualmente, el mismo, se presenta en cuatro o cinco opciones alternativas en el proyecto. Bueno, se presenta en cinco, pero una opción es no hacer nada. No hacer nada. No la contemos. No la contemos. Se ha optado por una opción que es extraure arena del Fons Marí para aportar a las playas, al sud de Gandía, que están desapareciendo. Pero, el mateix projecte diu, esta alternativa, aunque tiene la ventaja de ser una solución blanda por no contar con la construcción de estructuras rígidas, tiene la desventaja de que el tramo de costa seguirá perdiendo arena y el gran volumen ha aportado inicialmente, no evitará la necesidad de llevar a cabo aportes futuros. ¿Pero a qué es falta eso? Es lo que no entenemos. Ya has comentado eso, pero vais a dirte una otra frase del mateix projecte. Ha quedado demostrado que estas soluciones de solo aportación de arena, este tipo de soluciones no solventa el problema actual de la costa valenciana. Es decir, eso es una solución que se ha pres ya en otras ocasiones. L'any 93 ha habido varias aportaciones y no, es decir, está pasando en tavernas, veían las aportaciones que han habido desde este estío y son parte. El mateix projecte habla de otras alternativas. Es decir, ¿cómo funciona para que la audiencia lo entenga? Sí. Es presenta a licitación pública un proyecto de regeneración en una serie de requisitos. Ahí, pues, es presenta a varias empresas y se adjudica a una empresa, una empresa de ingeniería. Ese empresa, lo que fa es, agafando todos los datos que hayan, todos los estudios que hayan, pues, determina una serie de proyectos o de alternativas. A veces publican cuatro alternativas. Esta empresa de ingeniería desarrolla las alternativas, que una es, por ejemplo, la aportación única de arena, una otra es hacer unos cambios en unos espigones del club náutico de Oliva y también aportaciones, siempre hayan aportaciones, evidentemente. Sí. Y, bueno, y después hay una otra, pero no hay dos alternativas que son modificación del espigón del port de Gandía o a afligir unos espigones de 30 metros y tal, ¿no? Y después hay una otra, que es la que la Universidad de Cantabria, la Universidad Politécnica de Valencia, la de Granada, muchas universitats, es la opción que más los expertos dicen, ¿no? Porque qué pasa si, así, las correnas venen de norte a sur, como así, las correnas, tenemos el espigón del port de Gandía, fa un efecto barrera, frena, pero eso la platja de Gandía siempre está acumulando arena y a las plazas del sur, como no tiene aportación ni del río ni de, ni per la barrera del port de Gandía, lo que hace es que se la emparta a la arena. A això mateix li passa a tavernes. Sí. A tavernes què té? Que té la desembocaura del xúcar, que van ampliar uns espigons fa no sé si 20 o 30 anys, doncs li passa el mateix. Una altra barrera. Una altra barrera. I aixena s'acumula en Gandía també. Clar. Allí li posen arena i t'apareix. I com es soluciona això? Doncs el que diuen els tècnics, que nosaltres hem consultat i demés, doncs en uns espigons excents o una altra alternativa és fer unes barreres en el forç marí, però submergides, són arrecifes submergits. La diferència està en que l'espigó tu el veus estèticament, i l'arrecife no el veus. Així la tercera alternativa, que és la que el projecte diu que tècnicament pot provocar que inclús augmenti la platja, són unes barreres que posen a 170 metres de distància de la platja, de l'arena, i així parla de 3-4 espigons paral·lels a la costa. Però aquesta seria la solució la millor, la definitiva per a frenar definitivament la radiació? L'empresa d'enginyeria diu que aquesta és la millor de totes. Bé, clar, evidentment, és la que menys arena perd, inclús especifica, que això 50 metres, perquè el que volen fer és deixar tota la línia de costa, de platja, a 50 metres dels passejos marítims, diguem, que tinguem 50 metres d'arena, d'arena, en tota la línia d'esta de 8 quilòmetres que hi ha. Entonces, el que comenta el projecte és que, al fer estos espigons accents, no a ratifes, si plantegen espigons accents, el que faríem és, això 50 metres, augmentar. Sí. S'ha acabat el problema erosiu que tenim. I perquè no s'opta per això, perquè les administracions implicades públiques no opten per això, però una qüestió estètica, és que no s'entén. I hauria de clavar-se en la ment d'aixos tècnics, o d'aixos tècnics, que decideixen que, com és la solució d'aportació soles d'arena, és la més econòmica, prevaleix sobre la més efectiva. Així és. En un error garrafal, perquè serà la més econòmica el dia que executis l'obra. Però el mateix projecte parla que li s'estima una vida de 15 anys. Vol dir que tens que tornar, i el mateix projecte ho diu, que tens que tornar a anar fent aportacions d'arena. Sí. Gastar-te ara més de 15 milions d'euros, però després continuar fent la despesa del gasto, de fer aquestes aportacions puntuals, perquè es torni a perdre aquesta arena. És que es torni a perdre, és que ja ha passat. Sí, sí. I ha passat així, i el mateix projecte, és que el mateix projecte ho dius. És una cosa increïble, no? Llavors, qui pren la decisió, això? L'empresa d'enginyeria fa el projecte, i després el jefe del servei de costes és el que valora, i en la seva valoració, prima més l'aspecte econòmic, i decidís que això sigui l'alternativa. Ara estem en període de delegacions, que jo espero, ho veiem molt difícil, esperem que es modifiqui això, que es busqui per l'alternativa més efectiva, i que no es tiren els diners, perquè no és la més econòmica. Sí. És desastrosa, econòmicament. I, curiosament, el projecte no avalua el dany econòmic que estan patint aquestes platges, per l'erosió que tenen. No s'avalua. Llavors, tu com pots dir que és el més econòmic? Així és, aquestes pèrdues. I, a més, també la introducció, podríem dir, d'aquest projecte, es parla de la pèrdua del terreny, de la zona d'arena, però també que està afectant a la part urbanitzada, posant en perill, que és un perill per als veïns i veïnes. Per exemple, jo voldrà l'exemple del meu cas personal, no? Sí. Les cases de Mouelo i dels germans, en Bayre Huard, en Bayre Huard, estan dins del mar, tinc les escritures, el registre de la propietat. Ahir arribaven les sequies. O sigui, les sequies, eren camps de cultiu. Sí. I està construït sobre camps de cultiu, no? Però ara, per exemple, tenim el cas de tavernes. Estan quasi a ciments, dels edificis a l'aire. Escales que s'han quedat flotant. O sigui, això és un perill. Sí. I el dia que vinc un temporal, la gent, n'hi ha molta gent vivint. Ahir parlava, per exemple, l'alcaldessa de Miramar, n'hi ha 800 persones registrades vivint tot l'any a la platja de Miramar. O sigui, això no és com quan va haver el temporal este que es va portar la casa de Mauolo, que era l'hivern, i no hi havia ningú. Clar, era la segona residència, temporal d'estiu. Però ara no. Les primeres residències, estem parlant. Hi ha molta gent de primera residència. Clar, que estan els ciments afectats dels edificis. Bueno, en el cas de tavernes encara no estan afectats. O poden estar. Però les fotografies també, és a dir, tu veus el perímetre de les finques que estan, les escales estan a l'aire. Ah. Però què està passant? Perquè, a més, no és un problema puntual. El que estem parlant de la regressió, estem parlant ara de les platges al sud de Gandia, sense oblidar el cas de tavernes, ja fa anys. Però no és un cas puntual perquè, de fet, l'associació que vostè presideix forma part d'un moviment més ampli perquè això és un problema habitual de la costa en general. Bé, efectivament, este és un tema que afecta, vull parlar en castellà, perquè tenim molta audiencia de gent de altres parts, i parlant ja de aquest tema que afecta a altres comuns d'autònomes. Afecta a tot el litoral espanyol. Ah. O sigui, actualment, des de els anys 40, que es començó a construir embalses, es han construït cerca de 1.200 embalses en España, la portació dels ríos al mar de sedimentos ha caído al 3%. Son estudios, depende del río, pero del 1 al 3%. O sea, ha caído que decir que el 97% de sedimentos se quedan almacenados en els embalses. Según els estudios actuals, hi ha uns 6.000 millóns de metres cúbics des de esa época, des de l'inizio d'aquestes retenidors en els embalses. A modo d'exemple, en nostre cas, aquí, en el ríos Serpis, con l'embalse de Beniarres, se construïda en el año 1958 y ha retenido más de 6 millones de metros cúbicos de sedimentos, de áridos. Esto quiere decir que cada año está almacenando 100.000 metros cúbicos. El proyecto para regenerar las playas del sur de Gandía habla de 600.000. Es decir, es, yo no puedo cuantificar, no soy técnico, esos 100.000 metros cúbicos que se retienen cuantos llegan al mar. Supongo que será, pues no sé, el 80-90%. Entonces, para que veamos el daño medioambiental que se está haciendo y no se sacan. Al igual que está pasando con los espigones. Porto de Gandía, todos los puertos, Porto de Gandía, Porto de Burriana, Porto de Castellón, Porto de Sagunto, las playas que están al norte están en acreción permanente y las que están al sur pues están perdiendo esa arena que de forma natural antes alimentaban estas playas. Entonces, aquí hay una serie de infraestructuras que parece que eso no es un daño medioambiental. Cuando tú hablas a las confederaciones, les oyes hablar y oyes hablar a las autoridades portuarias, son los más ecologistas del mundo. Entonces, ¿por qué? porque se está tolerando, permitiendo que sigan reteniendo esos sedimentos. Y lo más grave es que hay una ley que es la ley de costas que no tiene en cuenta este daño medioambiental, o sea, los puertos están fuera de la ley de costas. Entonces, la ley de costas lo que dice es que donde llega al mar pasa a ser propiedad del Estado. Pero donde llega una ola, esto es un reglamento que salió el 1 de agosto, donde llega una ola pasa a ser propiedad del Estado, es decir, pasa a ser dominio público marítimo terrestre. Y con esto, esos técnicos, ese técnico que está firmando este proyecto, lo que hace es determinar esa línea y a partir de este nuevo reglamento, pues si el mar llega a la tercera línea, por decir algo, o a la primera o a la segunda o lo que sea, todo lo que pilla, este técnico tiene la capacidad sin la intervención de un juez de determinar que eso es el dominio público marítimo terrestre. Las consecuencias que te quitan la propiedad a cambio del uso temporal, que puede ser hasta 75 años. ¿Qué consecuencias tienes? Primero, te han quitado una propiedad, no te han aplicado la ley de expropiación fortosa, que es lo que se hace en toda España. Cuando hacen una carretera y te van por temas de interés público, te expropian, te pagan un justo precio, no estás de acuerdo, vas al juez y al final salen los peritos y dices, esto valía 100 y tú querías lo que sea, pues se determina un precio. Aquí no, aquí te dan un uso y fíjate las consecuencias que puede llevar eso, aparte de que pierdes una propiedad que la pierdes al cabo de X años, es que vas al banco a hipotecar ese bien porque tiene necesidad económica y no puedes. ¿Qué banco te hipoteca eso? Claro. Esto que estoy hablando parece que sea de un país bananero, porque nadie lo entiende, pero eso sí. Así es. Claro, estamos hablando de viviendas, en todo este problema ¿dónde queda en ese listado de factores que influyen en este problema de la costa que estamos hablando de que no llegan esos sedimentos que se quedan por el camino, no llegan donde tienen que llegar? ¿dónde queda todo el tema de la urbanización? Porque muchas veces se achaca el tema de la invasión urbanística de la costa con el problema que como parte de culpa de todo esto. Según las leyes que hemos tenido en este país, siempre en dominio público marítimo terrestre nunca se ha podido construir. Está prohibido por ley. Y esto hablamos desde la ley de puertos del año 1880 que bueno, sí que te pueden dar una autorización especial, ¿vale? Pero uno ha construido donde legalmente podía, ¿vale? Entonces, se dice, se ha construido donde no se debía. Pues, vamos a poner nuestro caso como ejemplo y varios casos que puedo enumerar que conozco de la comunidad valenciana y de Andalucía y demás, ¿no? Caso nuestro. Nosotros, según los estudios del departamento cartográfico municipal de Gandía, esta playa donde estamos ahora ha ganado al mar 250 metros por la retención de sedimentos en el espigón, ¿no? Esos 250 metros son arena que no ha llegado a las playas del sur. Entonces, con este análisis y con las escrituras, hasta allá son, yo por ejemplo, tengo, todo lo que hay construido actualmente está hecho sobre campos de cultivo. Y ahora incluso la gente dice, no es posible porque en Daimuz, en Piles, hay un cordón dunar y a continuación el paseo. ¿Entiendes? Pero, en los registros de la propiedad todo eso eran campos de cultivo. Y claro, si te han quitado 200 metros, ¿qué fenómeno hay? Que al avanzar al mar, esto eran marjalerías que aquí plantábamos hortalizas y demás, como actualmente se hace, entonces, el mar avanzaba y ha ido salinizando estos campos de cultivo. Y al salinizarlos se convierten, se transforman en dunas. Pero son dunas provocadas por la mano del hombre, no por la naturaleza. Sí. Por esa erosión. Ah. Entonces, aquí se achaca que se ha construido sobre los cordones dunares. No, se ha construido sobre campos de cultivo transformados por la mano del hombre, o sea, por la erosión provocada por los puertos y amalses. Entonces, son cosas que hay que tener muy claras. Así es. Está previsto que mañana mismo, sábado, fin de semana, haya una, tome en las calles de Madrid, ¿no? Para simbolizar esta lucha que están teniendo. Hace un año, te voy a comentar un poco, hace un año nos unimos tres asociaciones, pensamos que éramos los únicos que les pasaba esto, ¿no? Sí. Y cuando empezamos a contactar vimos que este era un problema de todo el litoral, de la comunidad valenciana al menos, ¿no? Entonces, contactamos tres asociaciones y empezamos a contactar con más. Entonces, vimos la necesidad de que cada uno por libre no íbamos a ningún lado. Este era un problema gravísimo. Y bueno, esto hace un año. En este, en el mes de marzo, 5 de marzo del año pasado, del 2022, nos reunimos ya 30 asociaciones en Gandía. Y ahí con, digamos, que vertebramos lo que iba a ser el movimiento Somos Mediterráneas, ¿no? Que actualmente ya se han integrado, o sea, tenemos un manifiesto que cualquier asociación que quiera integrarse lo tiene que aceptar con unas líneas de trabajo y demás con unas, bueno, con un manifiesto, vamos. Sí. Y en este momento ya somos 44 asociaciones y hay de Cantabria, de Baleares, de Andalucía, de Murcia. Bueno, ya hemos creado grupos de trabajo que ahora estamos, bueno, estos días ha sido increíble porque estos grupos los constituimos en el mes de octubre, creo que es, que hicimos otra reunión de todas las asociaciones en Alicante, entonces creamos grupos de trabajo jurídico con abogados y expertos, técnico, con catedráticos de ingeniería y demás, de eventos, otra parte de eventos, otra de comunicación, entonces nos estamos organizando muy bien, muy bien, la verdad es que, y ahora, mañana tenemos, organizamos una manifestación con salida de Puerta del Sol y llegada al Congreso de Diputados, para luego ahí leer un manifiesto y, bueno, vamos a salir autobuses de toda España, desde aquí, de la Asafor, pues desde el Ayuntamiento de Miramar, Béis, Reguarda y Muz, Piles, los ayuntamientos van a facilitar autobuses para desplazarnos a Madrid y a un montón de gente, bueno, la verdad es que yo personalmente estoy sorprendido por la capacidad de trabajo que hemos creado con estos grupos de trabajo porque vamos a contar con medios de comunicación, en fin, se ha hecho, yo espero que, bueno, no digo que sea un éxito, pero sí que valga para dar voz, así es, una difusión para mostrar este problema a este problema. Y acaba de comentar, Javier, la implicación de los ayuntamientos para fletar esos autobuses para ir a esa manifestación de concentración en Madrid mañana, es decir, que hay un apoyo institucional de las administraciones locales, comarcales. Yo te puedo decir que posiblemente estas cuarenta y tantas asociaciones que estamos, creo que la mayoría o no, por no decir todas, están apoyadas por ayuntamientos porque este no es un problema de unos vecinos que les ha dado por decir cualquier cosa, es un problema que los ayuntamientos de cualquier color político, es decir, nosotros, por ejemplo, este verano la manifestación fue apoyada incluso con ayuda de un poco de financiación para hacer carteles y divulgar todo con ayuda de ellos colaboran muy activamente porque claro, el problema es un problema de pérdida de patrimonio municipal. fíjate, te pongo el ejemplo de Bayreward que con el Gloria nos quedaba un poco de plaza de la fondo de la roda, pues llegó Costas y tal ha cortado. La playa de Bayreward como ejemplo tenía siete plazas en círculos que habían 600 metros, eso es la plaza mayor del pueblo, la plaza mayor de la playa, pues Demarcación de Costas se la ha cargado, ya no existe. De hecho, cuando la manifestación de este verano no encontramos sitio para aglutinar a tanta gente, no había sitio, no había. Bueno, la verdad es que llama la atención y encima ahora desde Demarcación de Costas se presenta, se publica en el BOE un proyecto en el que dice que ojo, vamos a gastarnos más de 15 millones de euros pero ojo que lo que vamos a hacer no va a servir para nada porque vamos a tener que ir haciendo aportación puntual de arenas con lo que eso supone. Nos quedamos sin tiempo, confianza... Sí, yo quería decir una cosa. Sí, claro, Javier. Uno de los objetivos de Somos Mediterránea es que se cree un pacto entre partidos políticos porque estas decisiones al menos las están firmando técnicos que no tienen en absoluto porque ves proyectos como el que ahora quieren en Gandía, no está absolutamente nada humanizado. Es un proyecto mercantil. Entonces, lo que pedimos a todos los partidos políticos es un pacto que se dejen los colores, que se dejen las ideologías y que defiendan el patrimonio de todos. Que tanto es de... Es decir, eso es... O sea, que cambien las leyes, que dejen que un técnico que no tiene... O sea, como este proyecto, no... El factor humano no se tiene en cuenta. Es que no se tiene en cuenta. Hay que humanizar este problema. Hay que humanizarlo. Es problema general y estamos hablando de un espacio público del que todos nos gusta disfrutar. Como este de Gandía. Así es. Y aquí, si eran las playas al sur, tener estos metros de arena, ¿no? Mira, el alcalde de Piles, hoy, me reunía con él, ha pedido a Demarcación de Costas crear un espacio para el deporte. Se lo han prohibido porque no hay espacio. O sea, el valor social que tiene una playa, el valor social, o sea, ¿en qué sitio se reúne tanta gente? Los niños juegan con niños, ya no hay tables, no hay nada. La creatividad de hacer castillos, de hacer deporte y demás, o sea, que nos priven de eso y que encima, cuando te destruyen, te lo has de pagar tú. Así es. Y toda la actividad económica que gira alrededor de estos esplazos. Claro, es que si no hay eso, no hay actividad económica. Así es. No es sostenible, ¿no? Bueno, pues Javier Cremades, en este caso, como presidente de la Asociación Salven les Plages al Sud de Gandía y también, en esta charla, como representante de Somos Mediterránea, gracias por haceros entender aún más este problema y lo iba a decir yo por cerrar. ¿Confianza en que se aporte una solución definitiva o no hay confianza pero aún así van a seguir luchando? No, vamos a seguir donde haya falta y de hecho hemos presentado ya en el Parlamento Europeo, estamos trabajando porque hay que cambiar esto. Así es. Lo que pedimos es que haya un pacto entre partidos políticos y que no dejen que que eso se echa a perder. Es que no, es que es que Playa de Gandía, que es quizá la mejor playa de España, con la falta de sedimentos que están almacenando los ríos y ya pronto va a empezar a ser una playa en erosión permanente. O sea, las futuras generaciones que es lo que dice el proyecto. Sí. Y dice que hay que preparar esto para las futuras generaciones. Pues empecemos a trabajar. Javier Cremades, muchas gracias. Un placer. Gracias. Ya hemos visto un problema que portamos muchos años hablando de este tema, muchos años hablando de esta problemática y ya está bien de parches y ya que hay que poner una solución definitiva y así están estas personas a través de esas entidades, de esas movimientos, asociaciones para continuar lluitando. Y si en una puerta no lo escuchan, cridar a una otra puerta. Gracias por acompañarnos, por estar ahí y ya saben, los esperemos en el próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!